Hoy es día naranja. ¿Sabías por qué se eligió este color? Porque representa el futuro brillante y optimista, libre de violencia contra las mujeres y niñas. Además, se asocia con la paz mundial. Este día forma parte de la campaña Únete, creada en el 2008 por la ONU con la finalidad de generar conciencia y prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas en todo el mundo. Para combatir y erradicar la violencia se necesita del esfuerzo diario de todas y todos. Como cada 25, puedes participar y unirte a pintar un mundo de naranja. Viste una prenda o usa un listón naranja e invita a otras personas a hacerlo. Difunde en redes sociales, hashtag dianaranja, hashtag yo me pinto de naranja, con mensajes a favor de la prevención de la violencia y la discriminación contra las mujeres y las niñas. Las mujeres no están solas.